La princesa Sabra, hija del rey de Silene, en la actual Turquía, camina hacia el lugar donde habrá de ser sacrificada a un terrible dragón que tiene amenazado de muerte a todo su pueblo, al haber hecho su nido en una gruta donde se encuentra el manantial del que dependen. Ante la gravedad de la situación, aquel reino había tomado una decisión drástica y dolorosa. Distraerían al dragón entregándole, periódicamente, una joven doncella, seleccionada por sorteo, y mientras la fiera se deleitaba con su presa, otros podían recoger el agua suficiente para sobrevivir hasta un nuevo sacrificio. Sabra no era la primera víctima, pero sí era una víctima especial, pues no sólo era la hija del rey, sino que era además una joven muy instruida, valiente y justa, que según cuentan, habría sido ella misma quien propuso ese sacrificio como única forma de que su pueblo no se extinguiera. La noticia de que la princesa Sabra había sido la elegida en aquella ocasión para ser conducida al palo sacrificial, se extendió rápidamente por otros reinos, y fueron muchos los que se reunieron con el rey para buscar junto a él una solución que acabara de una vez con aquel sorteo macabro. Y así fue como también llegó a oídos de un famoso caballero que ya era conocido como Jorge de la Capadocia, joven y valeroso oficial romano de alto rango, un tribuno, que con su caballo blanco y blandiendo su espada, Ascalón, nombre de la ciudad de Israel donde fue forjada, consiguió matar al dragón y acabar así con aquel intolerable ritual. ¡Gracias! 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 Jorge abatió al dragón y salvó a la princesa y es evidente que el hecho los unió, por lo que pronto celebraron su boda en aquel reino. ¡Gracias! 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 Dado que este mito está tan arraigado, En tantos lugares donde San Jorge es patrón, como Inglaterra, Portugal, Etiopía, Bulgaria, Georgia, Bielorrusia, también en España, Cataluña, Aragón, Castilla León, Cáceres, Lucena, Santurce, o en distintos lugares de Argentina, de Chile, Uruguay, México, entre otros. Por esa razón hay distintas leyendas, las cuales varían ciertos detalles, pero ninguna difiere en el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!